¿Está bien? ¿Ahí está bien? Nuestros bandidos se han reunido para una foto grupal porque el equipo de equipo les merece un trabajo por todas las personas que están en este canal un talento puede reír, pero no se sabe como si están en este canal Los más pegados al banco, por favor, todos Lo más pegados posible Chicos, el celular pelo, por favor Hay que decirlo, ¿cómo empiezan a ir un poco de un equipo tan loco como el que está en el fondo de bandidos? Centro, centro, Andrea, centro Estamos de acuerdo todos que les dejo todo Al frente, por favor, todos Acá, por favor, acá Recordemos que bandidos en el próximo 13 de marzo Ahora que no, por favor Echen un patito para acá Echen un patito para acá todos Al frente, por favor Miren a donde quieren Frente, frente a todos Centro, centro, centro Centro Listo, chicos, gracias Gracias, doctor Gracias, gracias